El cazador tiene todo bajo control. El lunes, en un nuevo episodio de The Fall. Los tres muertos están relacionados. Estamos activamente buscando a un individuo para estos crímenes. La presa ya no es perfecta. Es hora de buscar una próxima víctima. Él es inteligente, incluso muy inteligente. The Fall, nuevo episodio. Lunes, on DirecTV. Lunes, on DirecTV.